¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Príncipe Loculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual que me ha pedido mucho, que este ritual es para que esta personita, si no te habla, si te evita, si realmente te tiene bloqueado o bloqueada en todas las redes sociales, ¿ok? Este ritual nos va a ayudar a que esta personita pues nos desbloquee y aparte que vaya y nos busque desesperadamente, ¿ok? Lo que se necesita para este ritual, mi gente, es creer en lo que estás haciendo, ¿ok? Si tú no crees en lo que estás haciendo, no tienes fe en lo que estás haciendo, pues no lo hagas porque no te va a funcionar, ¿ok? Recuerden que no nomás es por hacer el ritual, ¿ok? También se necesita creer, también se necesita tener fe, también se necesita creer en nosotros mismos que lo estamos realizando, ¿ok? Y que vamos a obtener lo que estamos pidiendo, lo que estamos haciendo. Si no tienes todo esto, pues no lo hagas porque no te va a funcionar ni este ni ningún otro que hagas. Para empezar a que hagas un ritual, pues tienes que creer en ti, tienes que tener fe en lo que estás haciendo, es muy importante, mi gente, ¿ok? Este ritual lo puedes hacer el día que sea, en el momento que sea, solamente que estés listo o lista, ¿ok? Recuérdate que todos los rituales que yo te hago aquí son informativos, tú decides a quién se lo haces, a quién no se lo haces, porque me mandan muchos mensajitos, ya se los he comentado en varios videos, me mandan muchos mensajitos preguntándome que si se lo hacen a fulano, a su tano, al primo, a la prima, a la pareja, mi gente, ustedes son los responsables a quién se lo quieran hacer y a quién no, ¿ok? Lo que vamos a necesitar para este ritual, mi gente, vamos a necesitar algo de metal, algo de metal. Yo en este caso voy a usar este cenicero, ¿ok? Ustedes pueden usar de metal un cenicero, ¿ok? Y vamos a necesitar un papelito en blanco, un papelito en blanco que ustedes ya le hayan cortado las cuatro orillas para quitar las energías de terceras personas y poner las energías de nosotros, ¿ok? No tiene que quedar exactamente bien perfecto, pero si ustedes sí tienen que cortarlo con sus manos para quitarle las energías y ponerle las de nosotros. ¿Ok? Y vamos a ocupar un marcador rojo, no puede ser de otro color, no puedes cambiar nada de lo que te estoy comentando aquí en el video, ¿ok? Y vamos a usar una vela blanca. Una vela blanca no puede ser de otro color, tiene que ser una vela blanca, ¿ok? Puede ser así una de estas o puede ser de esta. No importa, pero tiene que ser una blanca. Y vamos a necesitar canela en polvo, ¿ok? Eso es lo que vamos a necesitar para este ritual. Ya que tengas todo, que estés listo, lista, porque este ritual lo puedes hacer de hombre a hombre, mujer a mujer, no importa el género, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es de que tienes que tener completo el nombre y fecha de nacimiento de esta persona. Lo vas a poner tres veces, ¿ok? Lo vas a poner tres veces, mi gente. Es su nombre completo y su fecha de nacimiento, ¿ok? Su nombre, su fecha de nacimiento, su nombre, su fecha de nacimiento, su nombre, su fecha de nacimiento. Es muy importante que tengas el nombre y su fecha de nacimiento. Si no tienes los datos, no lo puedes hacer. Así de sencillo, mi gente. No lo puedes hacer, ¿ok? Ya que lo tengas listo, lo primero que vas a hacer, después de que tengas tu velita blanca, que eso es lo principal, lo primero que tienes que hacer, es prender tu velita blanca con un cerillo de madera, no con encendedor, ¿ok? Vas a prender tu velita y después vas a poner el nombre de esta persona tres veces, ¿ok? Lo puedes poner tres veces, lo puedes poner cinco veces, lo puedes poner siete veces, ¿ok? Lo puedes poner nueve veces, ¿ok? Las que tú quieras ponerlo, pero tiene que ser el nombre completo y fecha de nacimiento, nombre completo y fecha de nacimiento. Yo aquí te lo estoy haciendo con tres nada más, ¿ok? Y después de esto, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar tu saliva, tu saliva y se la vas a empezar a poner encima, ¿ok? Vas a poner tu saliva encima, tu saliva encima. Y cada vez que le estés poniendo tu saliva encima, vas a estar visualizando a esta persona, ¿ok? Vas a estar visualizando a esta persona que te está llamando, que te está desbloqueando, que te está buscando, ¿ok? Que te está desbloqueando de todas las redes sociales. ¿Ok? Que esta persona te está buscando desesperadamente. Pero le vas a poner bastante saliva en todo, ¿ok? En todo el nombre, en todo su fecha de nacimiento. En todo el nombre, su fecha de nacimiento. Y vas a estar visualizando a esta persona, ¿ok? Vas a estar visualizándola. Y puedes estar repitiendo su nombre, Fulano de tal me vas a empezar a desbloquear de las redes sociales. Fulano de tal me vas a empezar a buscar desesperadamente. Fulano de tal vas a venir a mí desesperadamente. Fulano de tal me vas a desbloquear de las redes sociales. Vas a estar repitiendo esas frases, ¿ok? Ya que creas que está listo, que ya está todo empapado de tu saliva, ¿ok? Le vas a poner canela encima. Le vas a poner canela encima. Yo le voy a poner poquita, pero ustedes le pueden poner un poquito más. ¿Ok? Si eres derecho, lo vas a hacer con estos dos dedos. Si eres izquierdo, lo vas a hacer con estos dos. Y vas a empezar a que la canela se quede pegada en todo el nombre y la fecha de nacimiento con tu saliva, ¿ok? Que se quede bien pegada. Y cada vez que le estés dando vuelta aquí, pegándole todo, concentrados, creyendo en lo que estás haciendo, tú no vas a dejar de estar mencionando el nombre de esta persona y pidiéndole y diciéndole que desde este momento te va a desbloquear de las redes sociales, que desde este momento te va a buscar desesperadamente. Fulano de tal. Ustedes van a estar repitiéndolo. Lo puedes hacer por tres minutos. Dando y visualizando y diciendo todas estas frases que te acabo de decir. ¿Ok? Ya que lo tengas listo, esto no lo vas a doblar ni absolutamente nada. ¿Qué vas a hacer? Vas a poner aquí y con tu velita blanca lo vas a prender de la esquina que tú quieras. Y aunque se vaya quemando, tú vas a seguir pidiendo las frases que te acabo de decir. ¿Ok? Con mucho cuidado. Recuerda que cuando estés trabajando con fuego, tienes que tener mucho cuidado. ¿Ok? No puedes dejar el ritual y irte. No tienes que estar allí cuidando lo que estás haciendo. Porque la vela se puede caer y puedes causar un accidente. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Ya que está de esta manera. ¿Ok? Ya que está de esta manera. Si prendiste tu velita blanca, la vas a poner en la parte de arriba. ¿Ok? No la pongas aquí, ni aquí, ni abajo. Tiene que ser en la parte de arriba de la cabeza. ¿Ok? Y vas a dejar que la vela se termine. Cuando la vela se termine, ya hizo su trabajo la vela. Esto lo vas a agarrar en tu mano y lo vas a deshacer, que se haga polvito. ¿Ok? Y vas a abrir tu puerta y lo vas a soplar para afuera, para la calle. Recio. Tres veces, pero fuerte. Cuando termines de soplar las tres veces que el polvito vuele, vas a decir, desde este momento, fulano de tal, vas a regresar a mí a buscarme. Y desde este momento me desbloqueas de todas las redes sociales. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Y tú vas a ver que esta persona, vas a ver cómo esta persona te va a desbloquear de las redes sociales y te va a empezar a buscar. Así de sencillo. Pero hay que creer en lo que estás haciendo. Hay que ponerle mucha fe. ¿Ok? Realmente este ritual es muy sencillo, pero muy fuerte. Te va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Realmente también tienes que estar 100% seguro, segura de que quieres que esta persona, pues, regrese a ti y vaya a buscarte y que te desbloquee de las redes sociales. ¿Ok? Es muy importante. Pues, mi gente, aquí se los dejo. Háganlo con mucha fe, con mucho amor. Van a ver que van a tener muy buenos resultados, muy rápidamente. Esto puede funcionar en menos de 72 horas. ¿Ok? Así es que tienes que ponerle toda la fe y creer en lo que estás haciendo para que veas los resultados muy rápidamente. Pues, mi gente, no dejes de seguirte suscribiendo a mi canal, Príncipe Loculto, compartir, darle like, prender la campanita. Recuerda que aquí está mi número de WhatsApp. Solamente, mi gente, esto quiero que realmente me lo entiendan. No contesto llamadas. ¿Ok? Ni videollamadas, mi gente, ni mensajes normales. Por eso dice, solo mensajes de WhatsApp. ¿Ok? Así es que si necesitas una consulta o necesitas un trabajo personalizado, mándame un WhatsApp, mi gente, y te mando toda la información. ¿Sale? Pues, mi gente, aquí se los dejo. Muchísimas gracias. Los veo en otro video. ¡Gracias por ver el video!